Hola, vamos, loco ¿Qué pone y se pone? No sé, tío Vamos, va Vale, le gana, le gana No, no toques el hilo, déjalo que tire ¿Esto se cansa al final o qué? Cada vez está más cansado Cada vez le ganamos más Tú no fuerces la caña No fuerces nada ¿Y atún? No sé lo que será, tío Es que ha pegado unas carreras Vamos, loco Espérate, es que ahora está poniéndose mucha resistencia Ahora está poniéndose mucha resistencia Mira, mira como tira Mira, mira como tira Así que, me quiero ir otra vez Que tire, es raro que tire Bien Estando así también se cansa Así encoge... Fuerza Vamos No fuerces mucho, tú no fuerces mucho A ver, un pasito Uy, hijoputa Uy, hijoputa Ufff 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 Mira, tío Esto está sacando ahora todas las fuerzas, ¿sí? Vamos A ver si te lo voy a tener que sacar yo Ay, 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 ay Vamos para arriba, hijoputa Tranquilo, tranquilo Gánale, gánale Ahí, ahí, ahí No se ve, tío, eh Bueno, si tiene que ver algo por ahí cuando se vea, loco Guau Tiene que ver ahí una mancha Vamos, tete, vamos Vamos, ahí Tío, tú tranquilo, no fuerces mucho, eh No, no quiero forzarlo, quiero sacarlo Me da igual Tardar más que menos Quiero sacarlo Ver lo que es, tío Esa, ese perro, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Llegará un momento que se tiene que cansar, ¿eh? Hombre Podemos estar aquí ¿Con día? ¿Por qué se arrima la cuerda esa? No sé, tete, pero la voy a cortar No, no, no la corte ¿No? Tenemos que hacer que se vaya La arca No, no la coja, no la coja, suéltala, suéltala ¿La cuerda? Sí Lo que no quiero es que toque la, en, en el... Ah, vale Lo que ha empezado ¿Sabes? No sé, aguanta la, aguanta No, 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 no tocan la, tocan la, tocan la barca, tío Tira, eh Ah, no va a haber este aquí, con el enganchado Vamos a ir despacito, tú, tranquilo No, no creo que me lo... ¿Eh? Si fueran de antones que tiraría mucho para abajo, loco Súbele, súbele Este del barco va a flipar ahora, eh Súbele, súbele Va a parar así y todo, no creo que se pare aquí haciendo el moñas Está muy encabezonado eso allá abajo, loco Puede ser un mero, gordo Ahí va ¿Decansala? ¿Una? Buah Acabamos Buah Su puta ¿Qué escondes, a ver? Súbele, sube Esto va a ser entre él y yo Súbele, súbele Estamos locoooo No puedo, no me deja No puedo, tío Parece esto un cabezón ahí abajo A ver, sí ¡Wow, loco! ¡Sabe que está, sabe que está! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabe que está! ¡Está muerto! Ojalá tío sea el pescado de mi vida, hermano Vamos, vamos Espacito Espacio Ahí, gánale, gánale Vamos Espacio, poco a poco, poco a poco No hay prisa Vamos a pegarlo Sacarlo de ahí a ahí Vamos, el daigua, ¿cómo va? No, fíjate Tío, estoy despegando, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Lo estoy trayendo Un poquito a poco me lo traigo Sí, sí, tú sin prisa, tranquilo Tranquilo Vamos, ¿eh? Espacito Ahí, gánale, gánale Ahí, 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 ahí Gánale, gánale Eso es un pescadote, ¿eh? Sí Tú déjalo ahí Es un pescadote Listo Que no tenemos prisa Pues escucha, buena boya esa también, ¿no? Echala al viaje que la ha metido La has visto tú, ¿no? Gánale Ahí, 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 ahí Me ha ido a darme separación Por eso Es un pescadote, pero pescadote, hermano Tiene pinta de mero, tío Tiene pinta de mero, loco Si un mero es un mero grande, ¿eh? Es que no Sube el peso muerto, ¿no? Puede ser un mero Y de vez en cuando Cabecea, pero no No cabecea Está alganchándose ya Tú ahí, tranquilo, tranquilo Un ratito y Ahora, ahora está poniendo resistencia Aguántale, aguántale Ahí, ahí, ahí Gánale, gánale, gánale Gánale, gánale Vamos, tepe Para ver los sitios más cerca Vale, pues vamos, vamos, vamos Déjalo, déjalo, déjalo Déjale que tire, déjale que tire Déjale que tire Déjale, déjale, déjale Déjalo, déjalo, déjalo Tranquilo Déjalo, déjalo que tire ¿Qué coño es, tío? Puede ser un dentón también, ¿no? Si es un dentón, eso es una burra, loco Eso no El dentón no tiene pulsa Tranquilo, tranquilo Este sabe que viene con papá Este es nuestro Este se viene con papá Vamos, va Gánale Este se viene con papá Pero es que es un burraco, tío Es que, tío Increíble, tío Todo lo que de eso me lo ha quitado Tranquilo Bueno, pues ahora se lo volvemos a recuperar Ahí, ahí, ahí Ahí Vamos, tete, vamos Eso ya sube ¿Estás cansado? Si quieres la cojo yo un rato Y con la acepia Esto Ya es sin cabeza, ¿eh? Sin tentáculo Pero un pescado grande tiene que ser Porque se la ha comido Sin espera Vamos, vamos, vamos Pero aún no ha terminado Joder, pues no te queda Pero el da igual lo está probando bien El da igual, eso es una máquina, tío Vamos, vamos 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 Aunque sea una manta, me la llevo Que me cojo yo la caña un rato ¿Tiene pinta de chucho o algo de eso? Puede ser Es que, no sé, tío Hace unas carreras ahí Yo creo que es una manta Yo creo que es una manta No se quede el hilo con los... Déjalo, ahí Así, conforme estás trabajando está bien Es que se lleva la barca y todo Cuidado, a ver si se lleva la barca Pero que te puede tener esto ¿50 kilos? O por ahí Es increíble, tío Ahí, 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 ahí Hostia, ya ha entrado el nylon, ¿eh? No Sí, entra el nylon, tete ¿Sí? Sí Entra el puente Dios, está ahí abajo, loco Es una manta Dios, loco Menuda manta Válgame Válgame del señor Dios, qué manta, chaval Dios, qué manta, tío Dios, qué manta, loco Válgame Válgame Dios, esto Pero hasta cuando lo subimos a la barca, nene ¿Eso no se puede subir? ¿Cómo vale eso? ¿Para comer? ¿Cómo va a subir esto a la barca, tío? Pero esto qué es? Es un delfín manta, loco Pero qué manta, chaval ¿Pero esto qué cara? ¿Lo ha grabado? Sí Dios, loco Guapa, tío Esto pesa, pues ya ves Esto pesa por 50 kilos o más Pero vale, eh Eso no vale, tío ¿Vas a comer, no? Que va Está reventada ya Voy a ver si está reventada ¿Y qué hago, tío? ¿Cómo libero esto? Pues quítale el anzuelo Pero tengo que subirlo aquí ¿Cómo va a subirlo aquí? ¿A la barca? Eso no cabe Que si pesa, pues claro que pesa Claro, lo corto el hilo, ya está Pues sí Dios, loco, qué manta, tío Está bien clavada, eh Qué bonita, tío Qué guapa Está bien clavada Qué guapa, tío Qué guapa, tío